Las autoridades distritales ya tienen listas las medidas de seguridad para las elecciones de este domingo. En materia de movilidad, por ejemplo, Transmilenio dispondrá, como ya es costumbre, una ruta zonal que llevará a los votantes hasta Corferias, mientras que la Secretaría de Movilidad ya utilizó cierres viales en los puntos de votación con mayor afluencia de ciudadanos. Corferias. Estará encerrada las carreras 33 y 40 entre la Avenida de las Américas y la Calle 26 desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Se permitirá solamente el acceso controlado de residentes del sector. Las autoridades recomiendan tomar vías alternas como la Carrera 50 y la Avenida Esperanza. Unicentro. Habrá cierres en las vías que rodean el centro comercial en las carreras 14 y 14A entre las calles 119 y 121. Por su parte, la Carrera 13 operará en sentido sur-norte únicamente entre las calles 119 y 127 desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Plaza de Bolívar. La Secretaría de Movilidad autorizó el cierre de la Carrera 8 entre las calles 12B y la Calle 10. Igualmente, no estará habilitado el perímetro entre las calles 10 y 11 entre las carreras 5 y 9 desde las 11 de la noche del sábado hasta las 7 de la noche del domingo. Ruta del SITP. Transmilenio le proporcionará una ruta zonal a los ciudadanos que partirá desde la estación CAD, ubicada en la troncal NQS, y llegará a Corferias, pasando antes por la calle 19. El servicio se habilitará a partir de las 8 de la mañana y finalizará a las 5 de la tarde.